Música Hola amigos de Youtube, estamos aquí de hoy en un nuevo video y vamos a ver como medir un potenciómetro con un multímetro así que denle like, suscribanse al canal y activen la campanita de allí abajo para recibir notificaciones de mi nuevo video así es, vamos allá un potenciómetro es una resistencia eléctrica pero a diferencia de las resistencias comunes esta es variable y se varía manualmente este tipo de resistencia se utiliza generalmente en circuitos de bajo voltaje ya que para esos casos que el circuito es de alto voltaje se suele utilizar un reostato otra diferencia con las resistencias comunes es que esta tiene tres patas o pines, como los quieran llamar un potenciómetro en la mayoría de los casos se suele utilizar para definir un valor de salida como por ejemplo el volumen de un equipo de música el brillo de un monitor, entre otras cosas de la vida cotidiana el valor de un potenciómetro se expresa como las resistencias en ohms cabe destacar que cuando pedimos un potenciómetro de por ejemplo 200 ohms estamos pidiendo un potenciómetro que tenga como valor máximo 200 ohms y mínimo 0 ohms ahora que ya saben que es un potenciómetro veamos cómo saber cuál es su valor por lo general los potenciómetros tienen su valor en la parte de arriba del mismo como ven aquí, pero en el caso de que no lo tenga o esté borroso como sucede en circuitos antiguos deberán utilizar un multímetro con el mismo podrán saber cuál es su valor actual y su valor máximo lo que necesitamos para medir un potenciómetro es un potenciómetro, obviamente, un multímetro en mi caso utilizaré el multímetro de TechBuy modelo UT50B si quieren ver cómo usarlo vayan al vídeo que está en la descripción que así explico cómo utilizarlo además necesitaremos unas pinzas cocodrilo o las pinzas que vienen por defecto con nuestro multímetro la conexión que utilizaremos para las pinzas que van conectadas a nuestro multímetro será la misma que utilizamos para medir una resistencia común es decir, la pinza o cable negro lo conectaremos a la entrada que diga COM y la pinza o cable rojo la conectaremos a la entrada que tenga un dibujo del símbolo de Omega una vez conectadas nuestras pinzas a nuestro multímetro debemos conectar nuestro potenciómetro para ello conectaremos la pinza negra o la que está conectada en COM a la primer pata de nuestro potenciómetro por si no lo sabían la primer pata de nuestro potenciómetro es la que está más a la izquierda la segunda es la del medio y la tercera es la de más a la derecha la pinza roja o la que está conectada a la entrada que tiene el dibujo del símbolo de OM la debemos conectar a la tercera pata ahí estaría ahora debemos mover nuestra perilla la perilla de nuestro multímetro al valor más alto de Ohms que tenga nuestro multímetro en mi caso son 200 Mega Ohm vamos a encender el multímetro y como ven no nos tira un número entero vamos a ir bajando gradualmente hasta que nos tire un número entero y como ven me tira un número entero y me dice que el potenciómetro es de un K si bajo más me va a seguir diciendo que es de un K puede tener un error del 10% para arriba y para abajo ahora, ustedes se preguntarán ¿qué pasa si yo elijo un valor que sea menor al valor del potenciómetro? por ejemplo, si yo elijo 200 Ohms me va a tirar un 1, un espacio y un punto eso va a tirar ya sea un potenciómetro de 100K como sea uno de 1K porque no lo puede medir tenemos que elegir un valor que sea mayor al valor del potenciómetro bueno, ahora veremos cómo medir el valor actual porque ese que estamos viendo es el valor máximo para ello desconectaremos nuestro potenciómetro las pinzas van conectadas igual, en las mismas posiciones lo que cambia es la conexión del potenciómetro con nuestras pinzas para ello conectaremos la pinza negra o la que está conectada en com a la primer pata la roja en la tercera y la segunda juntas ahora lo que haremos será poner con la perilla seleccionar el valor que sea el más cercano al valor máximo de nuestro potenciómetro yo elijo 2K enciendo el multímetro y como ven me tira 0,061 ahora, si yo a mi potenciómetro muevo la perilla hasta lo que pueda me va a tirar un K y ese sería el valor actual el que me muestra en el multímetro que sea el valor sólo sobre la차 données para llegar a la pierna que sea el valor ya está añadido es cualquestra que sea el valor como ven aóstol commissions y como ven he cantando Testament